Marjorie de Sousa podría estar muy enamorada y planeando su segundo matrimonio para este 2021 Quédate con nosotros aquí en Famous Clause App hasta el final porque te traemos absolutamente todos los detalles acerca del compromiso y quién será su próximo galán La venezolana con 40 años de edad pues básicamente se está disfrutando en la vida al máximo Se acaba de encontrar un multimillonario que está cumpliendo cada uno de sus caprichos como si esta mujer fuera una reina A pesar de que esta relación con el señor Vicente Uribe salió a la luz en diciembre del 2020 pues les comento que llevaban muchísimo tiempo más en este amorío De hecho pues comenzaron a ser novios en mayo del 2020 justamente cuando Vicente Uribe se cautivó con la belleza de Marjorie de Sousa y comenzó a conquistarla con regalos costosos, joyas y hasta un apartamento en Cancún para que ella se mudara directamente desde Ciudad de México hacia las playas de Quintana Roo Amigos, el día de hoy les comento que Marjorie de Sousa realmente sí se jugó la suerte y se ganó la lotería porque ya le pusieron el anillito en la mano Esto ocurrió en una cena navideña en diciembre del 2020 cuando Vicente Uribe la sorprendió y le pidió que fuera su mujer De hecho el día de hoy conversamos con una fuente muy cercana a esta familia y nos dice pues que Marjorie de Sousa ha intentado esconder toda esta relación simple en la mente porque ya se ganó el repudio completo de la gente y pues básicamente aparentemente ella se podría haber metido en un matrimonio De hecho pues esta misma fuente nos relata cuál fue la reacción de Marjorie de Sousa y nos dice Se puso a llorar de la emoción y le contestó que sí, que él es el amor de su vida y que quiere envejecer con él Incluso desde noviembre pasado ya habían tomado la decisión de no cuidarse Marjorie de Sousa está muy entusiasmada con la idea de ser mamá de nuevo y les cuento pues que una de las promesas que le hizo Vicente Uribe a Marjorie de Sousa no fue precisamente que le iba a comprar mansiones, que le iba a comprar joyas sino que le iba a cumplir el sueño más grande de la venezolana y es tener una familia completamente numerosa Incluso Vicente le dijo pues que comenzaran a planear para que Marjorie de Sousa tuviera su segundo bebé Incluso pues una de las incógnitas más grandes es cuándo se llevará a cabo este matrimonio porque Marjorie de Sousa no ha salido a decir ni pío y pues esto es lo que nos responden En cualquier momento nos dan la sorpresa de que ya hasta se casaron Marjorie me ha dicho que por el tema de la afección respiratoria igual le hacían una ceremonia muy íntima y ya y cuando pasen la situación sanitaria a hacer la fiesta en grande con la familia y todos sus amigos y aunque usted no lo crea pues esto no termina aquí porque Marjorie de Sousa en su afán de encontrar y quedarse con este tesoro tan grande pues mis amores está utilizando al pequeño Matías para lograr su cometido y es que le pide al pequeño hijo de Julian Hill que le diga papi a Vicente Uribe de esta forma nos relata la amiga de Marjorie de Sousa Después de que él perdió la patria potestad ya no ha habido ningún otro movimiento Marjorie consiguió lo que quería y está feliz de darle una figura paterna a su hijo de hecho desde que comenzó a vivir con Vicente le decía a su niño que le dijera papá y la pregunta más grande ¿lo logró o no lo logró? y pues amigos si lo logró este pequeñito Matías se está viendo como a su figura paterna nada más y nada menos al multimillonario Vicente Uribe y nos relatan lo siguiente Ella ya lo logró, el niño ya le dice papá a Vicente y Marjorie desea de esta manera anular a Julian Hill de la vida de su hijo aunque este ha dicho que cuando su pequeño sea más grande lo buscará y le explicará como su madre los separó aunque eso ahorita Marjorie de Sousa ni le preocupa realmente evidentemente entre Marjorie de Sousa y Julian Hill ocurrieron cosas que aparentemente nunca van a salir a la luz pero la mismísima Marjorie de Sousa agarró una postura muy tóxica y prácticamente se quedó con el niño dejando sin derecho alguno a Julian Hill amigos me encantaría saber qué opinan sobre la relación de Marjorie de Sousa ha desatado demasiada polémica y pues los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima ¡Gracias!